Lo que quise ser alguna vez en mi vida es bailarín, nunca lo logré, muy lejos de eso, pero ella, sí, y a tan corta edad, 10 años, se llevó todos los sí, todos los sí, cuatro sí del jurado en la audición. Baila a todo tipo de ritmos y estilos, o sea, es una bailarina muy completa a los 10 años. Baila desde los tres, con ustedes, desde Quiricura, Amanda García. Ladies and gentlemen, welcome to Beyoncé Homecoming 2018. Let's go! Woo! Yes! Yes! Break it down! Woo! Hey! Wasn't it? Give me hope you gave me right? Holy일�غist Jason! Well do you bizla, me want me safe advice? No Nothing so ready in love, Fool me-�The government looking so, Germy so,- unleaking so, Germy so- Drop it! Wait! Woo! Amanda häller- Com少 Information Tryna get nice and stinky with me can't wait you still ain't stinking enough of me ¡Gracias! 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 ¡Aplauso para Amanda! ¡Compañero, Mateo! ¡Y su propio Balea! ¡Ojo! Aplauso para Amanda. ¡Compañeros. ¡Compañeras de la academia! ¡Hola! ¡Chao, Mateo. Chao, chiquillas. Muy bien. Amanda Dance. I'm a dancer. I'm a dancer. I'm a dancer. ¿Querés que te diga I'm a dancer? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta bailar? La pregunta mala. ¿Cómo no le gusta bailar? Obvio, le digo. Me respondo solo. ¿Desde los tres años, de verdad, que bailas? Sí, desde los tres años. Muy bien. ¿Es lo que quieres hacer toda la vida? Sí, me quiero dedicar a la danza. Muy bien. Ok. Gracias, muy bien. Pancho. Amanda. Amanda Dance. Amanda, 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 Amanda. Buenas noches. Es un placer verte porque tienes mucho ritmo, tienes mucha simpatía en el escenario. Elástica. A morir. Me gusta mucho estilo libre. Después te metiste un poco en ballroom, incluso cuando llegan muchachos. ¿Para dónde vas, Amanda? Amanda Dance. ¿Para dónde vas en términos de estilo? ¿Qué es lo que le gustaría? Como que yo no quiero tener un estilo específico, sino ya sé mucho estilo y quiero seguir siendo una bailarina muy versátil. Buenísimo. ¡Buenísimo! ¡Venete por ahí, está! ¡Fedalita, sí, año! Y el clásico... ¡Versátil! No me estás pillando. ¿Y el clásico te interesa el clásico también o no? ¿Onde tanto? Lo primero que partí haciendo a los tres años fue ballet. ¡Ah, muy bien! Termino con las mismas palabras que empecé. Es un placer verte. Mucha de la coreografía, la primera mitad, por lo menos, son de Beyoncé. Son movimientos de sus videos y de sus conciertos. Y yo la vi reencarnada en este cuerpito de 10 años. Estaba toda esa cosa empoderada, fuerte, sensual, pero muy adecuada a tu edad. No entiendo cómo hiciste tu cambio de look. Me quedo totalmente de una pieza, nos miramos con Diablo y dijimos... ¿En qué minuto nos perdimos? Muy Beyoncé también. Oye, ¿y nos ayudaría tanto cambiarnos así rápido? Imagínate, me decía... ¡Pá, pá! Imagínate. Se veía maravilloso. Todo el tiempo que perdemos. Muy al estilo de Beyoncé, que se cambia también en los conciertos y genera esta cosa de... ¡Wow! Mucho wow para mí esta noche, Amanda. Te felicito. Vamos con el jurado que tuvo una decisión para Amanda, Amanda Dancer. Ya, Amanda Dancer. Díganme, usted va a contarnos de esta tremenda figura y este tremendo talento de Amanda Dancer. Es cierto. Querida Amanda Dancer, este jurado tomó la siguiente decisión. Amanda Dancer, la tienes clara y tienes un tremendo talento. Pasas directamente a la semifinal de Got Talent Chico. ¡Muy hermosa! ¡Muy hermosa! Sí, va a decir algo porque te viene a versar la familia. Venga, me estás andando a Amanda Dancer. Nos quiero contar algo, te felicito. Estás muy contenta y lo sé. Por favor. La coreógrafa, la coreógrafa. La familia, ¿cómo están? Aproximo para esta familia que avanza a ser y finales. Un momento. Obvio, lo que quiera. Quería agradecerle de presentar, haber presentado estas dos presentaciones en este gran escenario. Quiero agradecerle a Formación Hip Hop que estuvo aquí apoyándome, a la jazz también, que fue mi coreógrafa, hizo esta coreografía. Y quiero agradecerle a mis papás que siempre me estuvieron apoyando. Muy bien, Amanda, gracias. Una familia que está contenta, que tiene que estar contenta, pase lo que pase. Bueno, pero estás en semifinales. Amanda Dancer, te felicito el aplauso para esta familia. Que les vaya muy, pero muy bien. Bien jazz, la coreógrafa. Muy bien. Oye, la primera bailarina, Diana, es la primera bailarina, bailarina, que hace fotografía incluso desde el momento de tensión. Sí, estábamos comentando. Porque puede pasar cualquier cosa, pero ya... No se chucha con nada. Y lo otro, que camina como bailarina, ¿tú te diste cuenta? Es que los que tenemos estudios clases...